Por eso el día los estudiantes de Educación Física de la Universidad Tecnológica del Chocó asisten a los partidos de balonmano que se disputan en el Coliseo Mayor de Ismina. El motivo no es otro que ver en el campo toda la teoría de la anatomía y ver bien esa nueva opción deportiva para el departamento del Chocó. Veo que ponemos en práctica todo el cuerpo, trabajan las articulaciones, los músculos, y pues no obstante, pues no podemos dejar de ver que es un muy buen deporte. Y en esta tierra donde hay materia prima de primer nivel para el deporte, los estudiantes de la UTECH ven con agrado la aparición del balonmano en los Juegos Nacionales. De verdad que me siento muy orgulloso y muy agradecido haber conocido por medio de los Juegos Nacionales este deporte, que no era muy usual acá en nuestro medio, más sin embargo, pues quiero ponerme al tanto de todo lo que compete este deporte para en algún momento traerlo en mis clases y que mis alumnos y la gente acá en nuestro medio lo puedan conocer. Sin duda, los ismineños y los chocuanos en general se han enamorado de esta disciplina deportiva que requiere de mucha pasión. Los nacionales se viven por señal Colombia.